Bienvenidos todos ustedes mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús una vez más en este su espacio de miradas de fe y hoy me levanté como meditando un poco sobre la vida y me preguntaba cómo estamos nosotros viviendo y quiero que dejar esa reflexión para todos ustedes cómo estamos viviendo si estamos viviendo una vida sin propósito sin motivo cómo está la vida de nosotros o estamos viviendo una vida cristo céntrica forjada en Cristo Jesús en todo lo que hagamos tratando de salvar esta alma para el gran reencuentro con el Señor cómo está siendo nuestra mirada nuestra mirada está siendo a través de la mirada de Jesús en nuestros hermanos o estamos matando ese hermano con nuestra propia mirada o con nuestro corazón de eso se trata vamos a dejar esta reflexión con ustedes y ahora sí vamos a dar inicio a este espacio que hemos preparado con tanto cariño para todos ustedes dándole la bienvenida de nuevo que bueno a nuestro reverendo padre alexander quien está de nuevo con nosotros gracias al Señor y con él mi querida compañera Evelyn Bernal hola muchas gracias muchas gracias gracias al Señor por un día más y por tener a nuestro padre reverendo aquí con nosotros en el día de hoy eso 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 qué bueno bueno hace mucho lo del recuento el recuento verdad de lo que se trató aquella vez de honrar a su padre a su madre nosotros en otra oportunidad lo hicimos gracias al Señor y de paso también saludamos a nuestro reverendo padre Luis Amauris quien estuvo con nosotros acompañándonos durante la ausencia de nuestro reverendo padre Alexander quien también aportó muchísimo yo sé que su su paso por aquí es corto no porque se va a morir no porque estaba de paso por el país y desde aquí lo saludamos igual saludamos a nuestros amigos hermanos de Inmaculada TV quien semanalmente están con nosotros también apoyándonos y ustedes y la parroquia las menores ay dios mío cuánta persona linda conocí con las menores lamentablemente verdad Evelyn al padre Alexander partió su papá y estuvimos acompañándole justamente habíamos tratado el último tema honrarás a tu padre y a tu madre como anillo al dedo padre así es así yo sé que usted hizo mérito de esa palabra hasta el final me permitió el Señor acompañar a mi padre en estos últimos días de su vida ahí en la enfermedad en la en la carencia física ya digamos cuando se van perdiendo la fuerza pero queda esa satisfacción de haber apoyado de haber estado ahí con él también saber que espiritualmente es una ayuda siempre y darle gracias a Dios también por el tiempo que nos dejó a papá 92 años y 92 años prácticamente con todas sus facultades excelente nunca perdió sus facultades prácticamente que envidia comenzó ya a caminar un poquito después de haber estado hospitalizado pero se iba recuperando pero de repente ya disminuyó nuevamente y el Señor le llamó a su presencia era el tiempo de Dios así es pero queda como decía esa satisfacción de haber estado con él ahí estos últimos días de su vida no padre y también agradecer ya que todas las personas que le dieron apoyo en estos momentos y mami siempre decía que los verdaderos amigos se conocen en un lecho de enfermedad y cuando pasan en caso como esto que muere fallece un ser querido en este caso a su papá de verdad ya que fue un derecho de mucho amor mucho apoyo con relación a la a estar con usted en estos días y por eso estamos aquí una vez más con nuestro padre para llevar a usted todo el contenido del programa correspondiente de hoy y recordando que vamos a enviarle un saludo especial si a las menores pero en esta oportunidad a la madre de las menores que tuve la oportunidad de conocer que a usted dios le bendiga por esa hermosa familia que tiene a su hija rosana también y me decía yo veo todos los días la programación de tele vida y sobre todo el programa mirada de fe porque el que el padre está ahí señores toda esa peligrosidad de todas esas parroquias donde el padre anteriormente ha trabajado como la parroquia cristo rey allá mismo en barahona maría auxiliadora de maría auxiliadora san benito abad de la exaltación de la santísima cruz nuestra señora el perpetuo socorro santa lucía mártir sea son muchas parroquias la verdad que el padre se puede postular porque había venga gente venga pueblo cuando yo vi todo ese gentío gloria a dios porque eso significa muchas cosas él su padre pudo sembrar bien en tierra fértil porque el padre es muy querido y no es cliché porque está aquí pero se esa demostración de amor lo dejó todo dicho de verdad por eso siempre tenemos que llevar en otras oraciones a los sacerdotes a ese ministerio y sobre todo seguir orando ya aquí por los seminaristas para que ellos puedan terminar porque a veces cuando tienen la vocación los padres dicen no pero y cómo te va a hacer te va a ir pero es que los sacerdotes las religiosas los consagrados a saber y a ir a esa misión del señor es la familia se le multiplica padre usted que sabe de eso y a propósito de una nueva misión también felicitamos a nuestro padre franklin quien es ahora el director de el seminario menor vicerector del seminario menor felicidades para usted padre yo sé que usted lo hace muy bien y seguir haciéndolo bien y también saludamos en ese tenor a hilda de allá de la parroquia santa lucía a jaron y señores gané una familia nueva cuánta gente linda gracias a todos ustedes por siempre estar dándonos ese apoyo ese calor humano dios le bendiga la verdad que sí padre vamos a ver bueno pues no tenemos que hacer el recuento porque ya lo hicimos pero sí una bendición para comenzar el programa en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te damos gracias y te bendecimos por tu generosidad para con cada uno de nosotros te damos gracias por este tiempo que nos regalas por tenernos en la iglesia dando siempre la asistencia de tu santo espíritu que podamos vivir una vida unida a ti que a través de los mandamientos podamos ir santificando siempre nuestras vidas que tú nos ayudes con tu espíritu a ser fieles y que estas palabras que hoy vamos a escuchar sean dirigidas por ti a nuestros corazones te lo pedimos por cristo nuestro señor amén amén entonces con el padre estábamos tratando los 10 mandamientos pero el mandamiento que continuaba o continúa es el de no matar de eso se trata el tema de hoy así es no matarás entonces vamos como siempre me gusta a mí acompañar el tema con un texto bíblico entonces vamos a ver partimos siempre en este apartado de los 10 mandamientos con este mandato que ha dado el señor a través de moisés a su pueblo entonces vamos a ver en el libro del génesis del del éxodo perdón en el capítulo 20 del libro del éxodo está ahí la lista de los mandamientos éxodo 20 éxodo 20 dice el señor habíamos escuchado el cuarto mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que ya ve tu dios te va a dar y continúa diciendo no matarás en este mandamiento no matarás muchas veces podemos quedarnos solamente en el en el tema físico no quitarle la vida a una persona físicamente pero engloba muchas cosas este mandamiento de no matarás hoy tenemos por ejemplo de moda por decir una cosa que causa hasta miedo y pena lo del aborto la legalización del aborto que es un homicidio cuando dios dice no matarás en ningún momento dice no matarás en esta circunstancia no sé el mandamiento es global no matarás porque la vida no depende de nosotros la vida es un don de dios dios es el señor y dador de vida decimos en el credo que el espíritu santo es el señor y dador de vida y él nos da la vida y es él el que nos llama nuevamente a su presencia no tenemos derecho recuerda que eres polvo y al polvo volverás pero estos días están contados por dios no somos nosotros los que debemos ponerle el término por eso cuando dicen no matarás lo primero que se nos viene a la mente es esto el homicidio el homicidio directo a una persona pero también el aborto es un homicidio directo a una persona aunque muchos quieran decir que no que tiene tanta semana que a partir de tantos días es que el feto puede considerarse persona la iglesia siempre ha enseñado que la vida comienza desde el momento de la concepción desde el momento de la concepción desde el vientre de mi madre dice el profeta vamos a leer este texto que también me gusta que del profeta jesequiel que es muy bonito y también padre podemos también cargar con el pecado de matar indirectamente cuando somos cómplices de aquellas personas que son traficantes de órganos exacto traficantes de droga hay mucha tela que hay mucha tela que hay mucha tela que cortar ahora mismo pasando las páginas estoy con el libro abierto el libro de los salmos y hay un salmo bellísimo también este salmo el 139 que también nos puede dar una bonita referencia vamos a ver lo que dice el salmo y también recordar en lo que usted consigue el salmo que es algo muy conocido que muchas veces se mata con los malos comentarios exactamente a veces se utiliza este órgano para acabar con la dignidad de otros y con la seriedad pudiéramos decir y eso que lleva a que esa otra persona pueda caer muchas veces hasta una depresión porque se ha juzgado de algo que no no es cierto como dije al principio mata se mata con la mirada a otra persona con los malos sentimientos que fluyen del corazón volviendo al tema del aborto que es un tema que está en la palestra la palestra que han tratado de introducirlo de todas formas y oigamos lo que dice aquí el salmo 139 del versículo 16 al 19 mi embrión tus ojos lo veían en tu libro están inscritos todos los días que han sido señalados sin que aún exista uno solo de ellos más para mí que arduos son tus pensamientos o dios que incontable su suma son más si los recuento que la arena y al terminar todavía estoy contigo a si al limpio o dios matarás si los hombres sanguinarios se apartaran de mí ellos que hablan de ti dolorosamente tus adversarios que se alzan en vano no odio ya ve a quien te odian no me asquean los que se alzan contra ti con odio colmado los odios son para mí los enemigos tuyos sondea mi odios mi corazón conoces pruébame conoce mi desvelos mira no hay en mi camino de dolor y llévame por el camino eterno palabra de dios te la vamos señor vamos a hacer ese comentario padre porque el tiempo mire ya voló ya voló así que ustedes no se muevan porque después de la pausa vamos a escuchar entonces el comentario y la reflexión sobre el salmo que acaba de leer el padre no se muevan y estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa miradas de fe antes de irnos a la pausa el padre estaba leyendo sobre el salmo vamos a ver cómo nos explica el padre con relación al salmo y el tema correspondiente a esta semana exactamente entonces decíamos que se buscan 20 mil pretextos para justificar el asesinato de un bebé porque eso es el aborto es el asesinato de un bebé y quiero también decir algo importante yo me acuerdo que en una homilía hace pocos días bueno hace ya un tiempecito cuando iniciaba la guerra entre rusia y ucrania que todo el mundo estaba espantado sea como digamos un gigante contra un menor y todo el mundo se escandaliza y que bomba y que armamento de toda clase y cómo se va a defender ucrania y yo decía un momento es verdad que eso no se escandaliza es una cosa terrible pero es más escandalizante cuando una persona decide quitarle la vida a un niño que está en el vientre materno porque el niño en el vientre materno tiene forma de defenderse es indefenso totalmente tú vienes contra mí con una ametralladora pero yo tengo por lo menos una piedra y trato de darte una pedrada verdad o un paro lo que tenga en mano si intentan darle un golpe él puede acoger a ser de sus padres exactamente trato de esconderme de tirarme a un lado lo que sea pero el niño en el vientre materno no tiene para dónde ir no tiene forma de defenderse entonces eso es mucho más escandaloso todavía que cualquier otra situación que podamos ver en cuanto al homicidio recuerden que el niño es indefenso entonces vamos a ver otra vez el texto sobre todo este versículo 16 para estar digamos bien seguro de las cosas que creemos y que defendemos dice mi embrión tus ojos lo veían en tu libro están inscritos todos los días que han sido señalados sin que aún exista uno solo de ellos o sea que desde el vientre materno lo dice embrión exactamente desde el embrión o sea ya el señor nos está viendo porque somos personas no somos una cosa no somos una bola de células como algunos quieren decir no eso es un montón de células no no somos una persona algunas de defienden el tema del aborto diciendo es que yo soy dueña de mi cuerpo y resulta que ese no es el cuerpo de la madre ese es un ser distinto al de la madre que está en la madre pero es distinto a la madre ella es dueña de su cuerpo pero no del cuerpo del bebé exactamente y eso es lo que nosotros defendemos o sea es una persona distinta a la tuya entonces no hay justificante cuando se dice tres causales por ejemplo no entonces dicen bueno es que si es fruto de una violación la madre no lo quería no lo esperaba porque hay que obligar a tenerlo está bien pero resulta que el niño no es el culpable de la violación a quien que hay que castigar que hay que castigar al violador no al niño que no tiene ninguna culpa entonces hay de hecho muchas instituciones sobre todo la iglesia que acoge a los niños que las madres no lo quieren entonces está bien tú no lo quieres está bien yo te voy a ayudar para que lo tenga y después que lo tenga yo me voy a ocupar de él el problema es que se ha visto que después que la madre lo tiene no lo quiere dar exacto entonces porque está la maternidad sobre todo sea mientras yo no lo veo dicen por ahí ojos que no ven corazón que no siente yo no lo veo no lo tengo en mis brazos vamos a abortarlo bueno vamos a abortarlo pero una vez que una madre siente que lleva un hijo que le ve que le abraza que le puede besar es difícil que lo pueda entregar así pude yo escuchar en estos días ver en una noticia en instagram donde una madre decía que estaba en procesos legales con una pareja de esposo porque le habían quitado su niña y yo me encontré extraño leí la información entonces lo que pasa es que ellos eran parejas infértiles y le hicieron el proceso in vitro o fertilización y entonces ella le sirvió fue para llevar a ese niño es decir ella alquiló su vientre pero lo que usted dice durante ese periodo nueve meses ese sentido y todos esos movimientos lo sentía ella como tal parece que al terminar el embarazo ella entendía que no que era su hija y realmente no tenía nada en absoluto de porque los óvulos legalmente no era de ella pero naturalmente sí sí exacto entonces ella no quería entregarlo entonces estaba en un proceso legal porque había firmado documentos y es por lo que usted dice porque la maternidad es de la maternidad es que la vida habrá ganado el juicio la vida siempre está por encima de la muerte el valor de la vida es algo inviolable o sea es lo más preciado que podemos tener y hay algo padre que hay que hay que razonar en ese sentido yo sé que debe ser muy doloroso para una madre o para una joven que no esté preparada para para estar embarazada que no esté esperando un niño y que tenga una violación hay que ponerse también en el zapato de esa persona una cosa causa frustración y decir dios líbrame porque tampoco me quiero ver en esos zapatos pero también es sabido de caso y los misterios del señor solamente lo conoce él como él actúa en cada situación es sabido de caso creo que contigo evelyn estaba lo estábamos comentando esa vez de una joven que fue violada y bueno tuvo que tener la criatura y esa criatura era la que luego en la vejez fue la que atendió a su mamá porque no tuvo más hijos ni se casó ni nada y después tenía hasta problemas mentales la mamá y esa niña violada fue o sea la fruto de la violación fue la que atendía a su mamá o sea que los misterios del señor uno no lo conoce uno lo que siempre tiene que decir es dios líbrame pero lamentablemente si llegó acepta lo bueno y lo malo porque viene por algo sucede yo conozco otro caso muy doloroso lo viví muy muy pero muy de cerca porque a veces tenemos hermanos y hermanas de vientres diferentes y grupos sanguíno diferentes y ella pasó por ese caso producto de una violación llegó un embarazo imagínense la familia y todo y ella fue muy fuerte una persona de fe también trabajaba con un sacerdote y él le dijo órale al señor y el señor te dirá yo te puedo dar cualquier consejo pero tú sabes y ella mantuvo su embarazo tuvo muchas complicaciones muchas complicaciones a los seis meses tuvieron que ingresarla porque hizo un problema de retención de líquido entonces en ese momento si querían hacer un aborto no no y cuando ellos se enteraron y ella lo llevó a fin no pudo procrearse no se salvó pero estoy tranquila porque no lo tomé yo la decisión exactamente el señor me dice yo le di vida hasta que el señor quería ya el momento del pato pues falleció no no fue por porque yo decidí realmente fue un acto de mucha valentía es que hay algo también Evelyn porque es muy fácil decirlo y aconsejar pero el que lo está viviendo ese mea culpa luego después que se hace un aborto es lo más doloroso por eso que se quiere trabajar tanto o se está trabajando en hacerle la conciencia a la gente de que de que no o sea como es una bola de célula no era algo que tú deseaba entonces no tienes por qué sentirte culpable y eso es lo que se está buscando pero aún así padre aún haciéndole el aborto aún concientizando a la persona y diciéndole siempre siempre termina con ese sentido de culpabilidad es que hay una conexión entre el niño y la madre que eso no se lo puede quitar nadie por más terapias que te den diciéndote que no que eso no es nada que al final eso no se va a borrar nunca y vemos después luego madre muy arrepentida y viven toda la vida entonces amargada hay un caso ahora mismo no me acuerdo el nombre pero hubo un caso ahora en eeuu que en varios estados ya se proclamó como ilegal el aborto y tiene un nombre no me acuerdo realmente era el nombre como de dos dos personas era el nombre de una mujer pro aborto y creo que el juez del momento y sucede que había ganado la del pro aborto y ahora eso se le dio para atrás y hace poco que yo vi un vídeo donde aparecía esa mujer por la cual se aprobó el aborto aquella vez donde ella contaba que al final ella nunca se hizo el aborto y que es madre me parece que de cuatro hijos y que ella conoció al señor y que se arrepiente de aquella lucha que ella había hecho para que se aprobara el aborto pero eso nadie te lo dice eso nadie te lo dice simplemente ella lo defendió y parece que sí que siguió con esa misma teoría y no ahora resulta que no que ya la larga se dio cuenta que estaba un error y cuál cuánto pecado padre en los mismos doctores o sea que ellos son han sido cómplices de hacer ese claro porque no solamente es homicida el que lo hace directamente sino el que colabora o sea cuando tú una persona y ahí caemos también además del tema del aborto en la eutanasia exacto que ahora también eso lo que se está vendiendo sobre todo en los países entre comillas desarrollado tú no quieres continuar tu vida por algún sufrimiento tal por alguna enfermedad entonces tienes el derecho de que te quiten la vida entonces el que colabora para quitarle la vida a alguna persona también se hace cómplice de ese asesinato entonces en este sentido tenemos que tener presente muchas veces se dice es para que no sufra más está sufriendo mucho por ejemplo es muy anciano tiene un cáncer terminal una enfermedad degenerativa que ya se sabe que no hay vuelta atrás entonces para que no sufra más es mejor que muera el tema es que no esperan el tiempo de dios no lo esperan es que el nuestro catecismo habla de la eutanasia también exacto y no está de acuerdo con eso también aquellos que que han sido apresado y tienen una condena la pena de muerte la pena de muerte eso también son cómplices fíjate que a esas personas que se le aplica por decir una un remedio porque es para que sufran menos o para darle en el caso de la pena de muerte para darle a entender a la sociedad de que esas cosas no hay que repetirlas porque entonces mira lo que te va a tocar es como un ejemplo entonces que hace el hombre en ese sentido está tomando el puesto de dios exacto es el que decide el que decide quien vive y quien muere una persona que tú le pones fin a su vida ya sea por una condena de muerte o ya sea por la eutanasia o el aborto en estos dos penúltimos casos quizás dios con esa persona iba a hacer un proceso de conversión y de arrepentimiento con lo cual esa persona se iba a salvar y tú no le diste la oportunidad porque le quitaste la vida antes de él y no tan solo ahí tenemos el caso el que intentó matar al papa exactamente él se llegó a arrepentir exactamente y así conocemos muchísimos casos también es lo que usted dice queremos tomar el puesto de dios y no es así eso me recuerda a mí a pablo escobar ese personaje narcotraficante que muchos conocieron que él decía que él era el dios en la tierra porque él era que tenía la potestad de saber quién vivía y quién no en claro en su reinado muy penoso señores eso está buenísimo muy edificante ustedes no se muevan retornamos de inmediato gracias por mantenerte con nosotros aquí en tu programa miradas de fe vamos a seguir hablando sobre el quinto mandamiento no matarás en esta oportunidad el padre va a leer la lectura de Ezequiel y vamos a seguir aprendiendo un poquito más eso entonces dice Ezequiel en el capítulo 24 está hablando acerca de las iniquidades de la ciudad de Jerusalén cuando se mezcla con el paganismo cuando llega a correr la sangre en la ciudad decíamos en un momento que en la sangre está la vida según la biblia la vida del hombre está en la sangre la vida de los animales está en la sangre y por eso estaba la prohibición de derramar la sangre sabemos que la vida es más allá de la sangre pero aquí está una referencia que nos ayuda mucho dice el profeta hay de la ciudad sanguinaria olla toda roñosa cuya herrumbre no se le va vacila trozos a trozos sin echar suerte sobre ella porque su sangre está en medio de ella la he esparcido sobre la roca desnuda no la ha derramado en tierra recubriéndola de polvo para que el furor desborde para tomar venganza he puesto yo su sangre sobre roca desnuda para que no fuera recubierta pues bien así dice el Señor Yahvé hay de la ciudad sanguinaria también yo voy a hacer un gran montón de leña apila bien la leña enciende el fuego cuece la carne a punto prepara las especias que los huesos se abracen palabra de Dios el Señor está hablando aquí de que esta ciudad que es sanguinaria siempre las escrituras cuando se habla de la sangre hay un tema de impureza en el antiguo testamento y entonces dice que no recubre la sangre o sea no recubre la vergüenza o sea le da igual cuando Caín mató a su hermano Abel dice que cubrió la sangre con tierra para que no se dieran cuenta donde está tu hermano acaso soy yo guardián de mi hermano pero dice adiós o sea tratando de excusarse y sin embargo Dios lo que está diciéndose ya a esta ciudad ni siquiera le importa que se vean sus crímenes y es lo que estamos viviendo nosotros también en esta sociedad que promueve el aborto que promueve la eutanasia que promueve la violencia si nosotros vemos por ejemplo el mismo sicariato padre el sicariato los juegos que tenemos hoy día sobre todo los juegos electrónicos tú ves los muchachos pegados a la pantalla y la mayoría que son violencia vemos en Estados Unidos que a cada rato llega uno con un fusil un arma de asalto y comienza a disparar en una escuela comienza a disparar en un lugar donde hay mucha gente reunida un esparcimiento entonces ¿hacia dónde vamos? una ciudad sanguinaria o sea ¿dónde está el valor de la vida? y ¿sabes qué pienso padre? en aquellos accidentes automovilísticos personas gravemente heridas y a veces utilizan un celular para hacer entonces graban el accidente la persona moribunda no le auxilian porque lo importante es subir esto a la red ¿te das cuenta? y la persona hay de sangrando no hay o sea hemos perdido la humanidad hemos perdido la humanidad entonces hasta eso hemos llegado ¿y por qué hemos llegado hasta ahí? hemos llegado hasta ahí porque en definitiva el hombre antes de matar al hombre mata a Dios ¿qué significa eso? si Dios no existe entonces no existe ni infierno ni existe infierno si yo te quito la vida no pasa nada yo aborto no pasa nada es mi vida yo quiero vivir mi vida a su manera a mi manera exactamente entonces si alguien me está fastidiando la vida y yo lo puedo matar yo lo mato porque si no me descubren no va a pasar nada yo voy a continuar mi vida porque total no hay una condena ni una salvación no hay nada por eso el hombre lo primero que hace es matar a Dios en su corazón dice no matarás y lo primero que hace es matar a Dios en su corazón que es lo que hace Adán cuando se siente descubierto que Dios le pregunta ¿acaso es pecado? lo primero que hace es matar a Eva la mujer que me diste me sedujo y comí o sea le echó la culpa a Eva y le echó la culpa a Dios porque si tú me hubieras dado esa mujer ¿no? la mujer que me diste o sea lo primero es eso o sea lo primero es eso porque si Dios existe si existe la moral cristiana si existe vida eterna yo me lo pienso dos veces antes de cometer un acto sanitario hay tanta ausencia del Señor eso es mucha ausencia del Señor esta embajadora de Estados Unidos que estuvo en Taiwán usted sabe la amenaza ahora de China con el de Estados Unidos o sea por donde quiera que tú te mueves y lees sangre 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 es como un deseo de muerte de venganza que tiene el hombre y cuanta ausencia de Dios en nuestros corazones así es eso es lo que pasa la ausencia de Dios la ausencia de Dios y lo que tú comentabas hace un momento que hasta con una mirada yo puedo matar al otro claro porque el mandamiento no matarás si lo tomamos solamente a la ley te dice bueno como dicen algunas personas yo no mato yo no robo exacto yo no hago nada o sea parece que esos son los únicos pecados pero resulta que yo puedo matar a alguien en mi corazón en mi pensamiento cuando yo dejo de hablarle a alguien que estoy haciendo lo estoy anulando no hay padre a veces nosotros mismos cristianos, católicos evangélicos hermanos separados como sea también cuando somos inquisidores con nuestros hermanos nuestro prójimo y estamos ahí como en esa persecución de ver lo que hace bien o lo que no hace en que falla como yo puedo quitarte del medio eso también es matar exactamente eso también es matar no hay una manera también todavía estamos hablando del quinto mandamiento no matarás pero ya que usted hace mención yo no mato yo no robo pero vivo hablando del prójimo digo cosas que no es lo aniquilo lo pongo a un lado también yo puedo ser causante de robarte la paz que donde estoy te pongo inquieta de una manera tal que tú no quieres estar ni siquiera cerca de mí eso es una manera también de robar incluso nosotros atentamos contra nuestra propia vida con nuestro cuerpo cuando por ejemplo está el abuso por ejemplo en el uso del alcohol el uso de las drogas todas esas cosas que en definitiva van en detrimento de mi propio cuerpo yo lo estoy matando una cosa es que a mí me llega una enfermedad que yo no me la busqué y otra cosa es que yo sé que eso a mí me va a causar un daño y yo lo siga usando entonces quiere decir yo me estoy matando yo mismo soy un inconsciente el consumo de las ucas tú sabes incluso hay tiendas hay tiendas para venderla al gusto que tú quieras exactamente diferentes colores diferentes sabores como tú lo quieras y todo eso y mata el que está al lado tuyo que está absorbiendo ese humo exactamente el hecho de conducir de una forma temeraria claro porque muchas no a mí no me importa y entonces la vida del otro yo estaba pensando reflexionando sobre la vida de Jesús y también quien lo traicionó de Judas Judas también fue asesino porque él participó indirectamente fíjese que eso fue como un motivo de que él dijera quién era pero ellos sabían quién era pero él fue cómplice de eso en ningún momento se arrepintió en ese momento claro luego él devolvió las monedas de plata pero ya estaba el daño hecho lamentablemente entonces muchas veces somos Judas también es que la traición también es matar y eso fue lo que hizo Judas traidor hay otro tema por ejemplo que eso casi a nadie le gusta tocar que es en el tema de la procreación que también ahí se mata muchas veces la gente dice o dice no entender por qué la iglesia no está de acuerdo con el uso de anticonceptivos ¿por qué? porque si ustedes escuchan el libro del Génesis cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso dice Dios no sea que ahora toquen el árbol de la vida o sea ya tocaron el árbol de la ciencia del bien y del mal no sea que ahora toquen el árbol de la vida y qué significa eso que Dios es el Señor de la vida y cuando soy yo que decido como tú decías ahorita Jackie quién vive y quién no cuándo vive y cuándo no yo estoy tomando el puesto de Dios entonces qué pasa muchas veces la gente usa por ejemplo las famosas pastillas anticonceptivas que en general ¿qué son? son abortivas o sea no impiden que el óvulo y el espermatozoide se unan lo que hacen es que lo destruyen o destruyen el lugar donde tiene que anidarse imagínate es como que tú tomes un bebé y en vez de acostarlo en una cuna lo acoestes en una cama llena de vidrio se va a morir eso pasa también el óvulo fecundado no es que no afecta directamente sí pero destruyó la cama que estaba puesta ahí el nido que se hace que de ahí viene el tema de la menstruación de la mujer y cuando el óvulo llega no encuentra ese colchón y qué hace se desprende y se muere por eso es que el Señor se impone como Dios y Señor y Padre nuestro porque he escuchado muchos testimonios sé que también Jackie momentos personas mujeres que están planificadas y por encima de la planificación llega el embarazo incluso me he enterado de personas que tienen años 10 o 15 años preparada como dicen que es el corte de las trombas y eso y también se han unido y ahí ha producido una nueva vida y todavía pasan esos casos así y decimos pero acá dice pero Dios pero eso fue el Señor que lo permitió y si llegó llegó porque el Señor permitió pero es que no es que yo tengo tantos años pero el Señor lo permitió entonces ahí vamos de acuerdo con lo que usted dice que realmente ese método de planificarse organizarse para tenerlos yo entiendo que sí pero evitar de una manera tal así pero ¿y por qué? si decidiste casarte la iglesia la iglesia habla de la paternidad responsable ¿y qué es la paternidad responsable? hacerme cargo de los hijos que tengo no es que lo voy a tener para que otro sea que se haga cargo ¿verdad? pero en esa paternidad responsable también implica la generosidad ¿qué quiere decir eso? que todo acto conyugal debe hacerse siempre abierto a la voluntad de Dios y por eso la iglesia enseña los llamados métodos naturales el método de ritmo exactamente que es para que cuando haya una necesidad que se vea que es realmente una necesidad pues se puedan distanciar los hijos no decir ya desde ahora en adelante se acabó porque entonces ahí es donde yo digo yo soy el que decido yo no le doy cupo a Dios en mi vida entonces cuando tú decías de las trompas que se ligan por ejemplo conozco varios testimonios de mujeres que se han desligado nuevamente las trompas y muchas han concebido nuevamente y otras no y quizás muchas que lo han hecho al final se sienten como tristes porque decir oye me desligué y al final no ha habido más embarazo es que lo importante no es que tú vayas a tener más hijos lo importante es que tú estés abierta a la voluntad de Dios y eso significa estar abierto a la vida no que yo vaya a tener todos los hijos porque los hijos no son un derecho son un don de Dios y Dios te lo da si Dios quiere y ahora nos debemos a la voluntad del tiempo porque tenemos que ser personas organizadas la verdad entonces vamos a una breve pausa ustedes quédense con nosotros retornamos de inmediato gracias por su fidelidad aquí estamos ya en el cuarto bloque del programa correspondiente de esta semana tratando el tema del quinto mandamiento no matarás padre ya estamos en el cuarto bloque vamos a continuar con los conocimientos eso y hablando acerca de la procreación que es lo que estábamos tratando antes de la pausa hay otro tema que es por ejemplo lo de la inseminación in vitro mucha gente se extraña porque dice oye pero la iglesia que defiende tanto la vida y que quiere que se tengan los hijos ¿por qué prohíbe la inseminación in vitro? por lo mismo que estamos hablando porque una inseminación in vitro es un experimento yo te invito a que no lo haga eso es un experimento ¿y qué significa eso? que hay que fecundar varios óvulos para ver cuál de ellos progresa yo que pasé por y entonces ¿qué sucede? que muchas veces más de uno progresa pero sucede que yo quería uno ¿qué hacemos con los otros? muchas veces son múltiples padres exactamente entonces al final ¿qué hacemos? salvamos uno y los otros se toman para experimentación para diferentes cosas otros los congelan de malo que sea o sea estamos tomando en nuestras manos la vida y la manejamos como queremos y vuelvo a recordar la vida no depende de nosotros la vida depende de Dios por eso todas estas cosas ya sea el tema de los anticonceptivos la inseminación in vitro la manipulación manipulación genética porque ahora como ha avanzado tanto la ciencia resulta que hay personas que quieren hasta las características físicas de su hijo pero padre y eso se puede manipular usted sabe lo que está pasando en la actualidad las parejas las de un mismo sexo las lesbianas de qué manera usted cree que tienen sus hijos van a un banco de semen compran lo que ellos entienden y tiene todas las referencias a quien pertenece la nacionalidad color de los ojos color del pelo de la familia todo lo que usted puede imaginar entonces yo voy a elegir aquí está el banco de semen de centroamérica APS porque yo soy por ejemplo cubana y necesito de centroamérica también y vamos a poner Bolivia entonces aquí eso se está haciendo padre pero fíjate que con eso ¿qué pasa con eso? muchas veces nos escandalizamos por decir un ejemplo Adolfo Hitler quería una raza perfecta la raza aria que era la que tenía como modelo personas rubias personas altas fuertes de ojos claros entonces todo lo otro vamos a eliminarlo porque eso no sirve entonces eso que tú decías es interesante porque ¿quién va a querer un negrito retorcido con la nariz ancha y malparecido y que le salga calvo y si es moreno la persona y que era un hijo así pero lo que te estoy diciendo muchos de esos morenos incluso quieren que su hijo no sea como ellos que dicen muchas veces aunque lo digan como de relajo hay que refinar la raza muchas veces te dice eso o sea que nosotros lamentablemente vamos a desaparecer yo recuerdo padre yo recuerdo cuando estaba en mi proceso para poderme embarazar que no había posibilidad humanamente ya yo le he dejado saber acá fue muy triste una vez que fui a un consultorio de una clínica de aquí del país donde trabajan con ese caso de fertilidad pero ellos tienen un banco de semen entonces habían personas ahí mujeres también y uno en la espera siempre conversa y esa muchacha se me acercó y hablaba mucho conmigo yo entendía que ella tenía el mismo caso mío que no podía embarazarse no ella negociaba los óvulos los óvulos y ella lo vendía y cuando ella me dijo yo me quedé así y me dice no porque si tú estás aquí porque tú tienes problemas ven que toma mi número porque yo puedo hacerte feliz a ti a tu esposo y de qué manera y me dijo si yo estoy aquí porque a mí me llaman cada cierto tiempo yo paso y yo vendo mis óvulos y yo le dije una gallina ponedora yo le dije tú no te imaginas cuántos hijos tú tienes dice bueno yo lo he hecho por más de 10 veces pero son personas extranjeras es decir no viven en el país a mí no me importa porque como viven lejos y me pagan en dólares y yo le dije tú no sabes lo que estás haciendo tú tienes pareja no ese es mi trabajo y eso está pasando padre y está triste y pensando todo esto y ese banco y que quiere buscar con tal perfil con los ojos así con esto allá pero yo me pregunto señores los el temperamento todo eso se hereda también imagínate que te salga un muchachito ahí medio es lo que volvemos atrás en todo eso es en nuestra vida tomar la decisión de matar a Dios porque ahora soy yo que decido no es lo que Dios me mande aunque yo sea negrito y mi marido sea negrito mi esposa sea es como yo quiero que sea el niño entonces yo decido las características te das cuenta entonces definitiva Dios no cuenta de ahí viene entonces también el tema de la clonación el tema de intentar clonar personas y generalmente a quien se clona es porque por decir no sé si han clonado todavía me imagino que se han intentado mucho aunque eso no se sale a la luz van a clonar a quien a un multimillonario a un súper deportista a una persona que de la talla humanamente pero a uno que sea el común corriente no le interesa clonar te das cuenta de hecho se han hecho películas de ficción con el tema de todo esto donde personas que clonan y tienen por decir su su banco de órganos yo tengo un problema del hígado me clonaron entonces cuando yo siento que ya el hígado no me da más buscan a ese clon mío le sacan el hígado y me lo ponen a mí pero es que toda película en ciencia ficción es con un propósito es que ya se está experimentando es como decir yo tengo una cosa de borrego de oveja y yo voy y mato y saco órgano y comienzo a vender entonces el tema de los niños que desaparecen donde van a parar muchos niños desaparecidos justamente un quirófano para sacarle los órganos te das cuenta hasta ahí hemos llegado o sea para salvar una vida vamos a matar a esta otra o sea eso no tiene sentido el negocio esos ojos me interesan exactamente y volvemos otra vez al tema de es que las tres causales para salvarle la vida a la madre vamos a matar al hijo oye ¿cuál vale más? ¿y por qué no mata al hijo más grande? exactamente tú me estás diciendo que hay uno que vale y que hay otro que no vale exacto te das cuenta o sea hay uno que es simplemente un producto que yo puedo manejarlo como yo quiera y el otro sí que vale la pena padre y he visto personas de la iglesia y volviendo atrás que han hecho todo lo posible por esa inseminación in vitro y personas católicas incluso que predican evangelizadores y da pena que no se abren entonces a la voluntad del señor yo sé que a veces en la desesperación de buscar un hijo intentan todo lo posible pero entonces ahí estamos quebrantando una de las leyes divinas y hay otra cosa Jackie hay otra cosa hay mucha gente que lo hace a conciencia pero hay muchos que lo hacen inconscientemente porque nadie se lo ha enseñado porque hay gente que piensa pero eso es bueno porque en definitiva yo lo que estoy buscando un hijo y yo puedo malo es que lo aborte y yo puedo exactamente pero si nadie le ha enseñado y de ahí que yo digo estos temas se tratan poco porque a la gente le da temor tratarlo cuando tú hablas a una pareja que dice padre yo me quiero casar y tú dices ah está bien tenemos una entrevista y después tenemos que hacer unos cursillos y en esa entrevista en esos cursillos te están hablando acerca de el no uso de anticonceptivos de la apertura a la vida de la generosidad de la paternidad responsable y muchos se quedan como espantados como dicen caramba pero y es tanto porque en definitiva se casan te dicen que sí están dispuestos a tener los hijos sí estoy dispuesto y lo primero que echan en la maleta para la boda son las pastillas las pastillas anticonceptivas he visto personas padre perdona que le interrumpa que se han esterilizado de tantas pastillas que han consumido entonces cuando quieren tener el hijo usted ve que hacen de todo y preparan botellas una botella natural que permiten que la persona quede embarazada y entonces el hijo no llega como también he visto parejas que han adoptado y luego están con la mano en la cabeza porque no aguantan ese hijo y hay muchos que han adoptado y después pueden procrear también ha pasado en mi caso pasó así entonces estos temas hay que tratarlo pero con pinza porque mucha gente mejor no me toque eso mejor no saber no hay que saber dice el señor conocerán la verdad a veces queremos engañarnos padres exactamente conocerán la verdad y la verdad les hará libres y de eso se trata si tú conoces entonces tú siendo débil que todos somos débiles todos somos débiles pero tú le pides al señor dame el señor tu espíritu santo para yo poder aceptar esta realidad ayúdame el señor a aceptar este hijo que yo no lo estaba esperando o que no es deseado por mí porque fue fruto de una violación o esta persona que ya yo no puedo más en el cuidado y ya se sabe que no va a progresar porque es una enfermedad que no tiene cura no tome yo la decisión de quitarle la vida porque yo no soy Dios ayúdame sí a cargar con mi cruz y Dios ve la intención del corazón y Dios te da lo que tú necesitas entonces a mí me gustaría cerrar que ya yo sé que nos queda poco tiempo leyendo un evangelio el evangelio de Mateo en el capítulo quinto acerca de esto que estamos hablando ¿desde qué versículo padre? vamos a hacerlo en el capítulo quinto del 21 al 25 21 al 25 dice así el evangelio según San Mateo han oído que se dijo a los antepasados no matarás y aquel que mate será reo ante el tribunal pues yo os digo todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín y el que le llames renegado será reo de la jehena de fuego si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano luego vuelve y presenta tu ofrenda ponte enseguida buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al argoacil y te metan en la cárcel yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús engloba a Jesús todo lo que quiere decir no matarás lo que acabamos de decir hace un momento o sea no solamente se mata físicamente quitándole la vida a alguien sino también con el sentimiento que tú tengas contra esa persona entonces debemos cuidarnos muchísimo de esto y pedir al Señor sobre todo defender siempre la vida que es un don de Dios independientemente de que sea aceptado como bueno o válido en la sociedad porque muchos ya no son aceptados como bueno o válido porque viene con algún defecto porque fue concebido de una forma no deseada la vida ya está y una vez que la vida está es un don de Dios y hay que defenderla porque Dios es el que pone el inicio y es el que pone el fin a nuestras vidas a tu conciencia lo dejo madre a tu conciencia lo dejo madre a tu conciencia lo dejo madre no me mates déjame nacer así es señores gracias por haber estado hasta el final con nosotros quédense con nuestra programación y hasta una próxima entrega Evelyn sí muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nos vemos en la próxima semana pero antes vamos a la bendición final del programa así es el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén hasta el próximo programa Dios le bendiga